Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 15 minutos. Aunque usted a lo mejor se le olvidó, aunque hay otros que quisieran que se olvidara, la verdad es que todavía, todavía hoy, el caso Iguala, el caso Ayotzinapa, pues sigue procesos legales, procesos de búsqueda, procesos de nuevas posibles responsables. Y más allá de que se haya ido, el grupo internacional de expertos se anunció, desde que se fueron, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaría con el gobierno de México de un nuevo mecanismo de seguimiento, mecanismo de acompañamiento a la investigación de la Procuraduría General de la República. De eso se habló la semana pasada en Washington, el quien todavía acompaña a los padres en este dilema, en este lío, en esta peregrinar, es el Centro Pro de Derechos Humanos, su director, buen amigo de esta mesa y de este programa, Mario Patrón, está conmigo. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Primero, corrige si es que dije alguna tontería en esta presentación. No, en absoluto. Sí, fue la semana pasada, la semana pasada estuvieron en Washington, que definiendo qué va a ser este sistema... Siguiente etapa de cooperación internacional. Ok. Es un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares. La Comisión Interamericana, desde el 2 de octubre del 2014, o sea, días después de los hechos, pidió tres medidas cautelares al gobierno mexicano, que buscara y encontrara el paradero de los estudiantes, que investigara los hechos para que no quedaran en la impunidad y la atención integral a las víctimas directas e indirectas del caso. A partir de este mecanismo de medidas cautelares es que se genera la primera asistencia técnica que trae al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ellos están un año y dos meses. El gobierno federal mexicano no quiere refrendar su mandato. Se van y se genera ahora un nuevo mecanismo de seguimiento que tiene dos objetos. Ver qué tanto nuestro país sigue avanzando en estas tres medidas cautelares y qué tanto avanzamos en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el GIEI en sus dos informes. En sus dos informes. Así es. Y supongo que la reunión de la semana pasada tuvo que ver, Mario, con definir cosas más concretas, procedimientos, asistencias, viajes, etcétera. Exactamente. Es un mecanismo que tiene un equipo operativo permanente, que ha habido toda la voluntad del gobierno mexicano para que esté en México con la frecuencia y la estancia que sea necesaria. Ese es un mecanismo de staff de la comisión. De staff de la comisión, de la secretaría ejecutiva de la comisión. Es un equipo que tendrá un número de personas que definirá la comisión intraamericana en base a distintos perfiles. Pero además este mecanismo tiene otro nivel, que es el nivel de coordinación, que está a cargo el relator de país para México, que es el doctor James Cavallaro, hoy presidente de la comisión, y los propios comisionados del pleno, que vendrán a nuestro país cada dos meses, Carlos. De hecho, ya se hizo un primer calendario de agosto a marzo. Vendrán de tres a cuatro ocasiones a visitar México para el tema Ayotzinapa en particular. Informados por lo que el staff va a estar trabajando, digamos, en esos intervalos de dos meses. Exacto. El staff en terreno, o sea, aquí en México, estará dando seguimiento a las investigaciones, a los planes de búsqueda, a la atención de las víctimas y al cumplimiento de las recomendaciones en general del GIEI. Eso nutrirá la valoración de los comisionados que vendrán cada dos meses a nuestro país. Bien. ¿Quién es su contraparte en la PGR? ¿O en el gobierno? Habla un poco de todo el gobierno. En realidad tendríamos que reconocer, así como criticamos de manera muy clara al gobierno federal por no querer refrendar el mandato del GIEI, ahora tendríamos que decir que hay un giro de tuerca y ha habido una disposición política del gobierno federal para que este nuevo mecanismo exista. Otro de los elementos claves es que va a haber acceso a la información, que son todos los expedientes, los archivos públicos, e incluso a las fuentes de información que pueden ser personas. ¿Y quiénes son las contrapartes? Es desde la PGR, el subprocurador Eber Betanzos, el de Derechos Humanos. Que sigue, digamos, esa subprocuraduría controlando la investigación. Ahí es donde está la unidad de investigación. Ahí está, aunque ya hay un fiscal especial, ¿no? Es decir, ya hay un encargado del caso igual. Exactamente. Entonces, por la PGR, digamos, es la subprocuraduría del subprocurador Betanzos, el grupo de esa investigación. Así es. Por gobernación es directamente el subsecretario Ocampa, que ha sido clave en todo este proceso de diálogo. Y por parte de Cancillería es el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas, que también ha sido un propiciador del diálogo y de la oportunidad que este mecanismo esté en pie hoy. Bien. Este staff de la comisión, a veces pienso que lo que pasó también con el GIEI es que fueron muy públicos, se sabían, tal, cual. Este staff, este staff que ha hecho esto en otros países, supongo, que están ahí, que viven entre Washington y básicamente viven en Washington y estarán viniendo a México. Ese es un poco la idea. Sí. En realidad este staff tiene las facultades de hacer visitas a nuestro país por la frecuencia y el tiempo que sea necesario. O sea, por definición no es que radiquen en México, aunque pueden tener las estancias que de acuerdo a su mandato y su quehacer sean necesarias. Es un staff que está ya en integración, que la comisión está viendo los perfiles y entendemos que son personas, algunas que viven en Washington, otras que viven en otras partes del mundo, que estarán trabajando para la comisión, en específico para el tema yotzinando. Bien. Ahora, realmente el PRO está aquí porque acompaña a los padres de familia, ¿no? Así es. Es decir, entre otras cosas, el PRO lo que hace en esto es acompañar y cuidar a las víctimas, es decir, a los padres de familia. Cuéntame un poco cómo están los padres con esto, es decir, cómo están los padres alrededor. Primero cuéntame con esto, con esto que está pasando, supongo que ya les has informado de todo lo que pasa en Washington. ¿Cuál es la reacción de los padres frente a este nuevo mecanismo? De hecho, estuvo una comisión de padres con nosotros en Washington. Para ellos es una esperanza. Como tú sabes, antes del GIEI había una teoría de caso presentada por la PGR que daba cuenta de que el basurero de Cocula explicaba la totalidad del paradero de los estudiantes. El GIEI, después de una serie de investigaciones, dice que esta teoría de caso no explica en su conjunto a Yotzinapa y que se tendría que seguir buscando el paradero final de los estudiantes. Ellos esto lo ubican que fue a partir de la asistencia internacional que pudieron, digamos, develar que tenían que seguir buscando a sus hijos, ¿verdad? Y que no estaba dicha la verdad en torno a Yotzinapa. Que haya este nuevo capítulo de asistencia y de cooperación internacional para ellos es un tema de esperanza en esta búsqueda de la verdad. O sea, hoy en el expediente, Carlos, no hay duda, no solo que el basurero de Cocula está rebasado, sino que a los estudiantes se les dividió en grupos, te hablo en plural, y también que hubo por lo menos dos rutas de desaparición. O sea, nosotros mismos aceptamos que a partir de las últimas recomendaciones del GIEI ha habido trabajo sustantivo en la PGR que ha ido abundando en esas líneas de investigación. Eso tú lo conoces. Sí, nosotros conocemos el expediente, lo tenemos al día, por eso es que podemos reconocer cuándo no hay avances, cuándo hay retrasos, pero también cuándo sí los hay. Entonces, la oportunidad de este mecanismo es incluso establecer nuevas estrategias y nuevos planes de búsqueda para los estudiantes. Y la otra oportunidad es abundar en la línea de investigación de macrocriminalidad, que tú sabes que el GIEI lo marcó. Es decir, no es un tema encapsulado a la dimensión municipal. Sí, sí, de una maldad de abarca, digamos. No es un tema de una maldad de abarca tal, sino de un ambiente en toda la región, en toda la cena, en toda la cena, de todo eso. Bien, me interesa esto que me dices, que hoy el PRO y los padres reconocen, digamos, un nuevo esfuerzo en otras líneas de investigación y en otras cosas. Así es. Bueno, pues, ¿qué tan serias son? Es decir, hasta donde puedas, y entiendo lo que tiene que ver con la confidencialidad del expediente y la confidencialidad del caso. Ha habido aportes... ¿Qué tan importantes son esas líneas de investigación? Que nos tendrían que llevar, creo, Mario, a localizar, esperemos, a la mayoría de los estudiantes. ¿No? Esa es la intención. O sea, los padres están comprometidos por la verdad, aunque la verdad sea dolorosa, siempre y cuando sea verdad la tendrán que aceptar. Ha habido elementos que aportó el GIEI, hubo nuevos elementos que aportó la CNDH con sus últimos dos informes preliminares. Y todo eso ha sido retomado por la oficina de investigación, por el nuevo fiscal del caso, licenciado Viguera Bernal, y han ido profundizando. O sea, hoy tendríamos que decir que hay un trabajo técnico serio en las redes de vínculos de telefonía celular. Tendríamos que decir que hay un trabajo técnico serio también en la ubicación de otras corporaciones en algunos eventos vinculados con los hechos. Y también, Carlos, tendríamos que decir que hay un trabajo serio en términos de la reconstrucción de las posibles rutas de desaparición y luego, entonces, de las posibles rutas de búsqueda de los estudiantes. De hecho, tendríamos que decir que se empieza a aplicar tecnología punta. O sea, ya se empieza a aplicar lo que pidió el GIEI en el primer mes de estancia en México, que es esta tecnología LIDAR, que es una tecnología que hace una especie de fotografía rayos X en el suelo y en el subsuelo, y que permite buscar personas desaparecidas en vida. Sí, está sucediendo. Esto es muy reciente, empezó a suceder hace dos semanas. Pero está sucediendo. Está sucediendo. O año y pico después se está utilizando esta tecnología que ve abajo de la superficie, digamos, como si fueran rayos X para poder encontrar. Por eso es que vemos un giro de tuerca, como yo te decía. O sea, ha habido voluntad política, disposición política. Si no, este mecanismo no podría existir sin que el gobierno federal dijera sí, adelante. Finalmente fue la Comisión Interamericana quien terminó de delinear algunas pautas, pero los padres dijeron que sí, el gobierno dijo que sí. Y entonces, muchos nos preguntan, ¿pero cumplirá? Bueno, desde luego que está a prueba la voluntad política ya en la vida de los hechos, porque venimos de la experiencia de la última etapa del GIEI, que hubo... Que fue muy dura, que estuvo llena de raspones, de broncas, de resistencias, ¿no? Eso está clarísimo. Pero la lógica sería, ¿para qué aceptan una nueva etapa de cooperación internacional si no van a cumplir? Por lo menos no sería lógico de inicio, mejor no la aceptas, ¿verdad? En los hechos, cosas como estas, que indican que hay un nuevo impulso, digamos, para en el tiempo que se lleve, y estas cosas no son sencillas, tratar de encontrar con precisión la verdad. No con la abstracción de, bueno, sí, desaparecieron 43 que quieren, son seres humanos, con precisión, que en qué terminó esa trágica, ¿no? Y yo creo que ese es el primer acuerdo que hay que reivindicar, o sea, todas las partes estamos de acuerdo en que Ayotzinapa no está resuelto, que no hay verdad en el caso, y que hay que buscarla y hay que encontrar el paradero de los estudiantes. Así es. Con precisión, ¿no? Con precisión. Don Mario, un gusto tenerte en esta mesa. Muchas gracias. Es Mario Patrón, el director del Centro Pro de Derechos Humanos, para un caso que por lo menos en esta mesa, por lo menos en este estudio, a la hora que sea, no vamos a olvidar. Que le vaya usted muy bien, vamos a seguir informando.